No necesito que tú me digas que me quieres, que me adoras Ni que estés conmigo las 24 horas Solo quiero que sepas que cuando tú te sientas sola No necesito que tú me digas que me quieres, que me adoras Ni que estés conmigo las 24 horas Solo quiero que sepas que cuando tú te sientas sola Sigo esperando por ti Y, y, sigo esperando por ti Y, 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 esperando que vuelva Más pobre, no me sale, no te da, no te da, no te da, no te da, no te da Sigo esperando por ti Hace tiempo que no se lo pongo Pero cuando me llaman, montamos el parizongo La otra nena se le pongo y rápido se pone mongo Contigo es diferente será que estamos en el fondo No tengo universidad ni estudio Pero me busco los fondos matando la liga en el estudio Ella dice que no quiere compromiso Pero que me despreocupa que yo soy el que le da contrapiso En verdad que el último que se lo hizo Con el novio se lo quería meter Pero espera, ella lo quiso Prefiere que se lo ponga mejor Que cuando me atento el tiempo juntos Y pelea el 30 días al mejor Tú lo vas a recibir y a disfrutárselo Darte amor, mamá Es que yo pa' darte amor Siempre estoy aquí, ready Pa' darte guatequi A lo karatequi Pero, pero si mi yaqui Yo nací, ready, mami A lo karatequi Cuando tú quieras conmigo Yo soy tu amigo, pero también soy tu amante Cuando me necesites Yo sé que tú eres feliz Después que te ve En cuanto te visites Por eso Cuando te coja voy a dártelo Y lo vas a recibir y a disfrutármelo No necesito que tú venías Que tú quieres que una hora Ríjate conmigo En las 24 horas Solo quiero que sepas que cuando tú te sientas sola No necesito que tú me digas que no quieres que me adora Ríjate conmigo en las 24 horas Solo quiero que sepas que cuando tú te sientas sola Sigo esperando Sigo esperando Y, 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 sigo esperando por ti Y, 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 esperándas que vuelvas a poder De San Cristóbal, de San Cristóbal Y aquí por donde ya sigo esperando We out del Nioh con el Dalmata O el Dalmata con el Nieho Y el Hex, el Fido, la Dusa Steven, Rau Tú lo vas a recibir y a disfrutarmelo Y a darte amor, mamá Flow Music Flow Music